La Universidad Popular de los Movimientos Sociales es una iniciativa de educación popular y nació en el Foro Social Mundial de 2003, como una respuesta a dos inquietudes que surgían de los Foros Social Mundiales. Surgía la gran diversidad, por un lado, la gran diversidad de conocimientos que circulaban en el Foro Social Mundial, porque circulaba, por supuesto, conocimiento científico, académico, de tantos académicos activistas que están en la universidad o en centros de investigación, pero, por otro lado, son participantes de movimientos sociales y, por otro lado, muchísimo conocimiento de los muchísimos movimientos sociales, organizaciones de mujeres, de indígenas, de campesinos, de derechos humanos, de economía solidaria, de reciclaje, de sin techo, de todo, de todos estos grandes movimientos que se organizaban y que se juntaban en el Foro Social Mundial, cada uno con conocimiento nacido en la lucha, conocimiento que nace de la lucha, que los propios movimientos crean y que es propio, no es un conocimiento separado como el conocimiento académico. Entonces, había estos dos conocimientos y la idea es que era necesario encontrar una forma de que estos conocimientos pudieran hablar de una manera más sistemática para que se ayudaran simultáneamente, recíprocamente. Entonces, el primer objetivo de la universidad popular o de los movimientos sociales es traer a un diálogo entre conocimiento académico y conocimiento popular no académico. Por otro lado, vimos en el Foro Social Mundial una gran diversidad de los diferentes conocimientos de los movimientos sociales y organizaciones sociales, cada uno con su narrativa, con sus banderas, con su lenguaje, con sus conceptos y por veces que no se comunican muy bien con otros conceptos, con otras narrativas de otros movimientos. Entonces, sería necesario que encontráramos una manera de que los diferentes movimientos, organizaciones, pudieran de alguna manera dialogar y ver sus diferencias, sus convergencias, sus equívocos, por veces, prejudicios que creían de unos en relación a los otros y que podríamos resolver eso. No podría ser en el Foro Social Mundial. Buscamos entonces estos talleres de la universidad popular, de los movimientos sociales, a que llamamos universidad popular exactamente porque queríamos ocupar el espacio de la universidad. No es una universidad popular, como hay otras que existen, que normalmente vehiculan para las clases populares un tipo de conocimiento, muchas veces el conocimiento académico. Aquí, en esta universidad popular, de alguna manera nos eliminamos la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Todos aprenden, todos enseñan, porque hay un co-aprendizaje como una forma de conocimiento, de interconocimiento que se cría durante los días en que estamos juntos. Y por eso, no es una formación de cuadros, por ejemplo, para ecologistas, para líderes de la reforma agraria, para líderes campesinos, porque la idea es que en los talleres de la universidad popular nos reunimos, por un lado, un tercio de intelectuales, académicos, gente con conocimiento científico y dos tercios de diferentes movimientos sociales. Y deben ser de diferentes movimientos, mujeres, indígenas, campesinos, derechos humanos, urbanos, por la ciudad, gays y lesbianas, todo eso, porque es de este diálogo que podemos articular una más grande unidad de los movimientos. Nuestra lucha es para que los movimientos sociales estén todavía muy separados, cada uno luchando su lucha cuando nosotros sabemos que el enemigo es común. Y por eso es necesario que nos unamos cada vez más. Y por eso, esa es la idea de la universidad popular, que debe ser financiada, y claro, un principio fundamental para atraer a la gente, porque es residencial, la gente se junta durante dos días, en términos residenciales, 40, 50 personas, y pasamos dos días debatiendo temas que nos han decidido por los movimientos, por los participantes en estas materias. Y por eso, si es necesario una financiación, el problema fundamental es que nadie cría o pone ninguna condición a nosotros. O sea, es financiar, pero son los movimientos, los intelectuales que han tomado la iniciativa de organizar el taller, que deben decidir quién va a venir y qué temas van a ser discutidos. Este principio de autonomía es fundamental. Por eso, tenemos una metodología que ustedes pueden ver en la página, y que es una metodología muy general y que no es una receta. O sea, la gente puede organizar de otra manera desde que cumplan estas ideas fundamentales de que les he hablado. Y al final de nuestros debates no hay charlas, no hay grandes ponencias sobre los temas. El problema es que todos participen de una manera activa y horizontal en los debates. Al final, podamos producir un documento, un mandato, una carta o una serie de cartas dirigidas a gobiernos, a la sociedad, a las Naciones Unidas, a las agencias multilaterales, a lo que sea, como las demandas que provienen de la discusión de los movimientos y organizaciones que estuvieron en este proceso. Y por eso, esta es la idea de la Universidad Popular, de los movimientos sociales, que no tiene una sede física, no tiene un espacio, es virtual. Ustedes tienen la página web que circula en vuestros ecrans, es donde nosotros existimos, de hecho. ¿Cómo podéis organizar un taller? Claro, cualquiera puede organizar un taller de la Universidad Popular. Nosotros normalmente decimos que sería bueno si ustedes habían ya participado en un taller, por una razón simple, es que es una vivencia la Universidad Popular. No se puede decir lo que es la Universidad Popular, hay que vivirla. Y después que tú has vivido la experiencia, puedes organizar un taller de la Universidad Popular. Pero no es necesario pedir una licencia. Lo que le estamos pidiendo, sobre todo, es para que dar un poco de coherencia a todo este proyecto de educación popular, que la gente que quiera organizar un taller de la Universidad Popular, nos comunica para la dirección electrónica que tenemos acá, cómo van a organizar, dónde van a organizar, cuándo, cuáles son los temas, las personas que van a venir, y nosotros vamos a dar nuestra opinión. Simplemente decir, dado toda la experiencia de la Universidad Popular, quizás ustedes podrían seguir esta sugerencia o esta. No es nada de obligatorio, porque es una creación colectiva, es un proceso que está en creación. La Universidad Popular surgió los primeros talleres en América Latina, en Argentina, Colombia, Brasil, ahora en Perú, pero después también en Túnez, en África, en Mozambique, ya dos talleres, en Mumbai, y también en Europa, en Leiría y Alcalá de Henares, en España. Entonces, y Leiría en Portugal. O sea, estamos creando este proceso de educación popular cada vez más vasto, que puede ser una UPMES, un taller local, regional, nacional, internacional. Depende de la iniciativa de ustedes. Y por eso es un proceso de educación popular para fortalecer las luchas sociales a través de una comprensión más amplia entre los diferentes movimientos, para respetando sus diferencias, se puedan estar en contacto, en articulación, en algunas luchas para enfrentar enemigos comunes de la explotación, la dominación y la opresión. Esta es mi invitación a que ustedes organizen los talleres de la UPMES. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!